Bueno, ya me dejé bien guapa a mi novia, cuate. Ahora te voy a poner para... Para la agujita nomás. Para la coca. ¿No hay papel para limpiar las caras? Este... ¿Por toallitas? No, toallitas. ¿Qué cargas? Le doy una toalla, mi amor. Aquí no. Pañuelos cargas aquí. Ahí está, ve. Pañuelitos rosados, dice. Mi amor, yo ando cargando mis pañuelos. Mi amor. Para limpiar el sudor. La beba. Cuate, ¿y si tu mamá no la acepta vos? Me voy a regañar, que me regañe todo el mundo. Es mujer, no me estoy metiendo con un hombre. Y si me dice que me vayas de la casa, estoy ahorrando por la mi casita. ¿Te estás ahorrando? Sí, amor. ¿Y como vos acostumbrado a vivir en la calle? Toma que no. ¿Y no lo haces a ver si yo aquí viví? Sí. Sí. Lo haces a ver si. La esperanza es más novena que doña Michi. No, doña Michi es más blanquita. Doña Esperanza. Esperanza? Tiene esperanza todavía de que va a ir a volar esa. Pues sí. En Inda la nena Las dos nenas caras de porcelano ¿Viste a pedir a comer pescozo de Chompipe? Pues sí No es bien bonito, va a quedar bien bella Va a quedar bien bella ¿Viste a ver? ¿Viste a comer con la mochileta? ¿Viste a comer muy grande? A mi medida ¿A tu medida, Cotín? ¿Qué? ¿Qué vas a caer? Permiso Para hacer Es muy guapo ¿Ahí a la par ya está, Cotín? Pues sí ¿Ya me vas a sentar ahí a la parcita de él? ¿Ya me puedo sentar? Solo falta que luego te maquille también No Eso es mi amor Eso es mi amor Para que se mire colorida Por descolorida Así es ¿Vos puedes gastar una caña? ¿Le has regalado? No No, ella le regaló a él Ella, él No, ahorita yo la compré, cuata Cuata Ella tenía una así No, ahorita yo la compré Espérame Mira tu risita, Vina Vos cuando te ríes porque estás mintiendo Yo ya estoy mintiendo Este ve Este ve Este ve Este ve Este ve Este ve Mira, hasta un chupón Le teníamos esperanzas en el cuello Y atravesado Tomó Tomó El polvo mágico El polvo mágico Es que no es de más niña Pero este es muy blanco ¿No cacharon gallina? ¿Cómo se llama? Nada Cuesta va Pero vos podés hacer un caldo de gallina Ah, sí Para comer ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una gallina Con sopa y arroz ¿Sí? Su paraguas del cuate Con que fuera al bordón Deña ¿Qué sabe? ¿Cómo se llama? Con que fuera al bordón Deña ¿Qué se llama? Pues sí Con que fuera a su nieto ¿Qué bruto Brian ¿Qué se llama? Brian ¿Qué se llama? No, es como que fuera a su nieto Ni esto, mi papá No, es como que fuera a su nieto Yo tengo Debe esto aquí No, es como que fuera a su asistente Acuérdate Para que se mire rosadita Si Pero no le eché demasiado lobo Un poquito Lo voy a echar Ajá Para que diga doña la mamá de Cuaday, vino la nena, cachetes de manzana. ¿De tierra fría viene o así? Jura lo que sí. Bien linda la beba, boquita de hormiga. Ah, yo estoy medio... Miren, doña Esperanza. Yo no quiero mucho. Espérenme, doña Esperanza. Ahí se va con los ojos. ¿Qué calidad va? Zeta. Los ojos. Fresa. Ahí sí. Aquí mire. Una ventana, aquí mire. Y con... De este, para que no entre zancudo. Ajá. Ay Dios, para que ventilador usted. Sí. Y va a volver otra vez. A mí me gusta aquí usted. Este pedacito sí me está bonito. Está como en alto y entonces el aire viene. Ajá. Ahí se puede comprar. Ahí se puede comprar. Miren. Así como ahí se puede comprar, pero que uno tenga dinero. Compra. Y uno hace unas grandes fundiciones. Así. Y que lo dejas a nivel. O sea, le pones como una tarima. Y todo. Es como que echas un terrazo. Así. Sí. El agua va a pasar debajo. Entonces ya arriba ya empezas a hacer tu casa. O sea, le haces como una tarima. Puro, concreto. Y ahí ya empezas a fundir tu casa. Un ganchito de manaco. Aquí hay tíos. Aquí hay tíos. Qué rico. Un ganchito le queda bueno. Está una marca. Pero es muy peligroso. Un ganchito de manaco es peligroso. ¿Por qué? Que le pegan huevo. No. Por eso fue que dejaron de existir los canzones lindes. Ajá. Ajá. Yo voy aquí con quien tiene un gancho. Tener un gancho es un duro. Sí. Porque es caro. Ajá. Es carísimo. Es lo de la palma. Es carísimo. Imagínate toda la madera que lleva. Sí. Sí. Doña Michi. No lo voy a apoyar. No lo voy a apoyar. Bueno, antes de terminar el video vamos a platicar con doña Michi. Qué opina ella respecto a lo de... Siéntese. Porque no nos va a salir. Sí. Usted qué opina doña Michi. Sí. Qué opina doña Michi. Sí. De este patojo. Se recuerda que este patojo es caliente. Caliente. Porque se recuerda la otra vez estaba enamorando a usted. Ah, sí. Bastante. Y usted le dijo, no. Yo voy a querer a alguien que sea de mi agrado. Cabal. Y... Te voy a trastear la mochilita. Sí, mire. No, ve. Estaba echando mis lentes. Estaba echando un sueñito. Yo no me voy a echar a alguien que no sea de mi gusto. Yo me voy a echar alguno pero que me llame la atención. Ahí está ya. Ah, labial. Que me caiga Susana. Aquí está. Pero... Pero... Pero está bien que se enamore, ni esperanza, va. O no. Es así porque como le cae Susana, no está bueno. Es como le digo yo. Próximamente ustedes, si la Mónica da la oportunidad, entonces próximamente videos, o sea, es como un adelantito. Van a ir a volver al trabajo antiguo que tenía aña Michi. Pero hoy sí es sexy. Con vestidito, faldita, lo que sea. Pero para que sea un trabajo y que ustedes vayan a advengar su... Es que qué plata es cargado. Usted no se quería en una... en una sucarte a usted ni a mí. Qué plata. Así que me habían pagado. Me debían y me pagaron ese día. Sí, sí, mire. Cómo es el que las mire. ¿Estás a ver? ¡Ay! ¡Bien! ¡Oh! Se durmió el... 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 el nieto. El nieto. Deliento. Ando bien débil. Ya, no. Déjate. Mire, mire, mire su nieto. ¿Su nieto? No, aquí está bien. Fuérezco, pobre. Mire mucha. Ella la quiere llevar para el cuarto antes de ir con la mamá. Doña... Doña Esperanza. No se vaya a ir de un solo de boca. Porque este hombre solo anda viendo, mire donde pica. Ah. Y si no la va a dejar burlada. El anzuelo tortuguero. Si no la va a dejar burlada. Ahí estamos, tortuguera. ¿Cuánto llevas ahí? 10 con... 10. Va que uno tiende a pegarse aquí uno, ¿eh? Ajá, como... Mira, pues el mismo. Cuenta que le pega uno. Mira, le mata la caldilla. Ajá. ¿Cuál estoy? Soy. ¿Ya está tu novia? Ya. Ya. Eso, mi amor. Vamos, pues. Mirala. ¿Qué? 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 No está acostumbrada a pintar. No llores, nena. Es que muerto. Cuártel. Uy. ¡Ay! ¡Ay! ¿Verdad? ¿Cómo impuso la cosa? Para atrás. La línea esperanza. Para la paridad. Ahí, mi amor. ¿Ves? Eso es mi corazón siempre. Sí. Sí. Pero se nos regalamos. Espera que termine, señores. Y que nos vamos. Gracias. Bueno, perdón. Hay que... Pausamos, porque como... Ay, ya. Ajá. ¿No es ningún problema? ¿La continuamos? Ajá, sí. Porque si no, nunca nos vamos a ir de aquí. Ya está lista en esperanza, ya. Él está trabajando y... No, no. Si mi mamá o mis hermanos me van a decir algo a mis hermanitas, más la otra, brava vida. En cambio, la monita no dice nada. Más se enloja, pero ¿cómo es? Ella me quiere a mí, yo también la quiero. Pues sí, acá sí que con ella va a dormir ella. Va, va. La cuestión está que... Doña Marta quiere a la... A la... A la... A la... Sanora. Y cuando la vea, ella sabe que va a dormir. No, pues. Nosotros vamos a ir. No, pues. No, pues. ¿Ves? ¿Vos qué estás haciendo? No, me duele mi canilla. No, me duele mi canilla. Pero mira, Esperanza está con dolor. No, que pasa que me estaba durmiendo. Me duele mi canilla. ¿De verdad? De verdad. Me duele mi canilla. Sí, me duele mi canilla. Sí, me duele mi canilla. Y como está fresco, para dormir. Me duele mi canilla. Me duele mi canilla. Bueno. ¿Cuánto llevamos ahí? Doce y medio. Ok, entonces nos vamos a retirar. y a ver qué pasa